Objetivo localizado Responderás por tus crímenes Por aquí, cerca Objetivo reconocido Ya no te escondes detrás de tus droides, ¿eh? Soy eterno Ahora verás a dónde conduce el camino al lado oscuro El Lord Oscuro, me los sé, no gasto para la tarea Creo que me has extrañado Objetivo identificado Sí, 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 sí